Continuamos con el contenido de Marco de Referencia. Hoy es martes, por eso conversamos con la Fuerza del Pueblo. En esta ocasión me acompaña una mujer, una mujer joven, hermosa, inteligente, profesional y que está haciendo política. Me refiero a Tailuma Calderón. Ella es regidora en Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo, por supuesto. Pero también, además, aspira a la candidatura de diputada por esa demarcación. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación a este gran programa. Qué bueno, Tailuma. Me fascina recibir a las mujeres aquí en Marco de Referencia, la mujer que hace política, la mujer que se decide, porque definitivamente usted siendo participando en la misma puede transformar lo que está mal, puede tener incidencia dentro de lo que es la vida nacional de nosotros como ciudadanos. Cuéntame, Tailuma, vamos a iniciar hablando un poquito de la provincia. Hay muchas quejas, ¿verdad?, de que Manuel Jiménez no está haciendo el trabajo, no ha podido, no tiene la capacidad gerencial para llevar esa alcaldía. Cuéntame, ¿cuál es la realidad de Santo Domingo Este en materia municipal? Bueno, muy orgullosa, como usted bien lo dijo, de ser representante del municipio más grande del país, como lo es Santo Domingo Este. Y creciendo, ¿verdad?, pujante, es la mía también. Es verdad, un municipio que lleva un crecimiento vertiginoso, con personas con mucho cariño, que quieren salir adelante. Y nos ha tocado en este cuatrenio desde el 2020, tener un alcalde que lamentablemente no ha sabido hacer gerencia con todos los recursos ricos en todos los ámbitos que maneja el municipio de Santo Domingo Este. Y a propósito de recursos y todas estas historias que han habido acerca de que desde el gobierno se están comprando alcaldes, de manera especial del PLD, ¿se están tratando bien a los alcaldes que son de este gobierno, verdad? O sea, le está dando cariño, amor, como dicen por ahí, que son los motivos por los cuales se están yendo estos alcaldes. O sea, esto quiere decir que al Ayuntamiento de Santo Domingo Este están entrando los recursos suficientes como para resolver la problemática. vimos la llegada de unos veintitantos camiones. ¿Cómo tú crees que va ahora a desenvolverse esa parte? Y dime de los recursos. Mire, hemos sido privilegiados por tantos recursos que inyecta el gobierno central complementario, extra, al presupuesto que maneja nuestro ayuntamiento. Y es una de las razones, o sea, potentes que uno entiende y cómo es que no se están haciendo las cosas. Porque además del presupuesto que maneja, entonces entra más dinero. Y vemos que hasta el problema de los desechos sólidos, en un inicio la asumió el gobierno central. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con nuestro presupuesto? Si ni siquiera podemos ver una obra de envergadura en el municipio más grande del país, con un excelente, un gran presupuesto que maneja. Una cosa, Tayluma. Mucha gente se queja del tema de la recogida de la basura, entre otras cosas. Y hay que decir también que uno escucha a muchos aspirantes a ser alcalde en las diferentes demarcaciones. Y siempre lo escucha con un tema de que se puede hacer dinero con la basura, se puede comprar la basura. Y esto es un negocio en todas partes del mundo. Pero llegan a la alcaldía y nunca pasa nada con esto. Además del tema de la basura, que evidentemente sigue siendo un problema, ¿cuáles otras áreas tú encuentras que están descuidadas por falta precisamente de un gerente en Santo Domingo Este? Así es. Como usted bien le indica, el problema de la basura, a veces por ignorancia, los municipios califican a un alcalde por el tema de los desechos sólidos. Si bien es cierto... Pero hay muchísimas cosas más que tienen que ver. Hay muchísimas cosas más. El tránsito, por ejemplo, que es caótico, de manera especial en esa carretera Mella, San Vicente de Paúl. Así es. Pero si bien es cierto, es lo básico. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas formas de ser eficiente en lo que más la sociedad exige. No es lo único, como ya sabemos, pero sí es lo que más... O como el problema que más causa daño, que más se ve, que más afecta, ¿verdad? Exactamente. La basura. La basura. Sí, es el más esencial, pudiera decir, porque hay municipios que tal vez tienen sus calles asfaltadas y sus contenes, pero por lo menos necesitan que la recogida de desechos sólidos sea eficiente, porque es lo que el día a día se acumula en las casas, ¿verdad? O sea, entonces, hay muchas formas para hacer reciclaje, para poder aportar al medio ambiente y hay propuestas que se han empleado. De hecho, nosotros tenemos una candidata a la alcaldía en nuestro partido de la Fuerza del Pueblo, que es la licenciada Leandra Costa. Leandra, es mi amiga. Sí, que tiene un plan piloto con los puntos verdes, que ha iniciado una residencial Amapola, donde se está reciclando y donde ya se ha comenzado a recibir recursos por parte de ese reciclaje. Eso se puede hacer, pero lo más importante es, aparte de la propuesta, es la voluntad. Pero se está reelegiendo o ha mostrado sus aspiraciones por otro periodo. ¿Tú crees que tenga éxito? Bueno, la población es el soberano y la población decidirá, porque ellos... Realmente son muchas las quejas que hay en ese municipio y bueno, veremos a ver, pero hay buenas propuestas, ¿verdad? De parte de la Fuerza del Pueblo aspirando a dirigir esa alcaldía. Pero Tayluma, vamos a pasar, antes de que el tiempo se nos agote, vamos a pasar a hablar un poquito de tus aspiraciones. Veo que ahora me cuentas que estás aspirando a diputada. Cuéntame por qué circuncisión de manera especial y qué te ha motivado a ti aspirar a ser diputada. Así es. Tenemos una candidatura a diputada por la circuncisión número 3 del municipio de Santo Domingo Oeste. ¿A la número 3? Sí, la número 3. Esa es la más deprimida, ¿eh? Sí, y la más grande del municipio y también del país. Así es. Es mucho, es muy vasta. Pero cuéntame, ¿cuáles son de las principales problemáticas? O no problemáticas, quizás, ¿cuáles son los proyectos, los temas que tú quieres llevar al Congreso y desde allí ayudar a tu comunidad, pero a todo el país? Porque una vez que las leyes se aprueban, pues, nos favorecen o a veces nos perjudican a todos. Así es. Mira, uno de los principales motivos y enfoques por lo cual nosotros estamos en la política es ser voz de los que no pueden ser escuchados. Es nosotros ser una digna representación humildemente de los que nos eligieron para que los representen. Ejemplo, tenemos una realidad en el municipio de Santo Domingo Oeste, ya a nivel congresual con todos sus municipios, como lo son Guerra, como lo son Boca Chica, el Distrito Municipal de San Luis, de La Caleta. O sea, vemos que nosotros no tenemos un hospital general y eso es un proyecto que nosotros vamos a trabajar para que tengamos un hospital general. El único que tenemos es el Darío Contreras, no es un hospital general, es especializado en traumatología y ya está un poco colapsado por la gran cantidad de pacientes que tiene que atender. Y otro cercano que tenemos es la Ciudad de la Salud, que está en la char de gol, Avenida Jacobo Mazluta, pero no es del municipio de Santo Domingo Oeste a per se. Entonces entendemos que Santo Domingo Oeste, con el municipio de Guerra, con Boca Chica, La Caleta, necesita, es merecedor de un hospital general y esas son unas de nuestras propuestas. Qué bueno, es importante que la gente que le duele su demarcación, pues quiera hacer cosas por ella y un hospital, salud, es algo fundamental, ¿verdad? Hablemos ahora un poquito del partido, cómo está el partido por tu demarcación, hay toda una, pues yo diría que una línea comunicacional de parte del gobierno, del propio PLD, en el día de ayer comentaba que parece inclusive que se han puesto de acuerdo para hacerle llegar la información a la gente, al país, de que la fuerza del pueblo no tiene estructura. Háblame un poquito por lo menos de lo que tú sabes, de lo que te consta tu demarcación, ¿cómo está en materia de estructura el partido Fuerza del Pueblo? Bueno, mire, si le digo, en nuestra demarcación política, en nuestra circuncrición, el verde es esperanza y está teñido totalmente por las cuatro esquinas, en cada sector de la circuncrición número 3 del municipio de Santo Domingo Oeste, está con la fuerza del pueblo. El liderazgo, o sea, gente, gente como decía el doctor Fernández en estos días, en me parece que se necesitan líderes locales, líderes que velen por las necesidades de su demarcación, ¿cómo está esta circuncripción en materia de líderes, de gente que puede aspirar como tú, por ejemplo, que ya tiene una experiencia política desde la alcaldía, ahora vas por la diputación, ¿cómo están tú misma, cómo están tus números, cómo tú percibes a la gente en materia de liderazgo? Sí, mira, la población en general, lo que he podido palpar, ha estado falta de líderes que puedan conectar, que puedan escuchar la gente, que no solamente lleguen a los lugares, a los puestos de tomas de decisiones y se aparten de la realidad, de la realidad social y entendemos que en la fuerza del pueblo, al igual que quien les habla, Tayluma Calderón, tenemos gente que sí quiere hacer... Que lo aspiran, ¿verdad? Exacto, que aspiran y personas que son íconos de la circuncrición del municipio, que ya han sido regidores, que han sido diputados... Este señor tiene un apodo así como un poquito pegajoso, no me acuerdo ahora, pero él es creo que de esa demarcación, él ha venido aquí a este programa y es una persona que tiene bastante arraigo y que es pues muy conocido en esa circuncrición. Sí, sí, tenemos... Tabito, bueno, se me va el nombre, pero... Tenemos muchos buenos candidatos y como le digo, personas ya que han sido electos en algún momento, como es la licenciada Dalgisa Pujols, que es la presidenta... Claro, ha sido diputada, es mi amiga también, señor. La presidenta de nuestra circuncrición, diputada de la Padra, como le llamamos... Así es, que está fajada ahora mismo. Así es, y ha hecho un trabajo incomeable, además, como César Fortuna, que fue regidor, Monserrat Calderón, tenemos muchas personas que dirigen también a los que están aspirando con sus orientaciones para hacer lo que el doctor Leonel Fernández sabe hacer, que es actuar, trabajar en favor de la sociedad, en favor de la gente, para que puedan llegar la aplicación de las leyes, en el caso municipal, de las resoluciones, de los proyectos, a favor de cada uno de los ciudadanos del municipio de Santo Domingo Oeste y en todo el país. Háblame de la cuota, ¿cómo está la afiliación en esa circuncrición? Ustedes tienen asignaciones, ¿verdad?, cuotas que cumplir, ¿cómo va la de ustedes? Bueno, nosotros estamos rayados, como dicen, rumbo a esos dos millones y la circuncrición, como le digo, al ser la más grande del país, así también ha asumido ese reto y vamos muy bien. Los compañeros, todos los domingos salimos a hacer jornadas bochistas de afiliación, con mucho entusiasmo y es bueno que usted vea cómo la gente te dice, ven, inscríbeme, es el partido de Lionel. La misma gente está pidiendo que la inscriban. Así es, así es. Entonces, entendemos... Y ahí uno puede ver el nivel de empoderamiento que tiene la gente, ¿verdad? Sí, sí, entendemos que actualmente lo que tenemos en el padrón actual, un millón seiscientos y al tiempo todavía que falta... No han cortado en estos días, quizás pudiera haber más. Sí, pues sí, hay más, hay más. Estoy hablando de un corte de hace unos meses ya atrás. Entonces, ya con esa cantidad, el tiempo que falta, la situación en que está sumergida la República Dominicana, la situación en que está sumergida nuestro municipio, por temas de que nuestro gobierno local, municipal, no ha sabido ejecutar ese presupuesto que manejamos a favor de la sociedad, la situación que tenemos a todos los niveles, que no ha sumergido la improvisación del gobierno oficial de la República Dominicana. Entonces, entendemos que no hay otra forma de que Lionel Fernández y la fuerza del pueblo sean presidentes. Ya para culminar, Tayluma, tú eres una mujer joven profesional, odontóloga, me has manifestado, estás trabajando en política, eso es excelente, eres un buen ejemplo para nuestra juventud, para la mujer. Dime una cosa, ¿estás dispuesta a seguir impulsando el tema de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? La provincia, como dices, es pujante, es creciente, necesita de una universidad. Ya el doctor Fernández, pues, ha prometido que la hará, ¿verdad?, que la llevará a cabo. Este gobierno, pues, desde que llegó dijo que la iba a hacer y aún nada, y para el tiempo que le queda, pues, nos imaginamos que ya no habrá tiempo quizás de iniciarla, si se enfoca en ello, pero, ¿eres tú de las que piensas que realmente se necesita la extensión de la UAS en Santo Domingo Este? Claro que sí. Ejemplo, en nuestra persona, somos egresadas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la estatal, la de los pobres. Así es, y entendemos que, que la necesitamos con carácter de urgencia. Vuelvo y repito, por las cualidades que tiene nuestra demarcación, necesita una extensión digna con todo, con todas las... Todos los powers, ¿verdad? Exactamente, con todas las edificaciones, las facultades del lugar. Entendemos que, como bien dice nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, tenemos que trabajar en los ejes fundamentales, como son salud, educación, son ejes transversales que, como él bien lo ha hecho en sus gestiones, empoderan al país, lo posicionan y entiendo que en este nuevo cuatrenio, que con Dios mediante, Leonel digirirá los destinos de nuestra nación, no será la excepción. Así que a nivel de educación, salud y unos buenos salarios para todos nuestros profesionales y un tema muy importante que nuestro líder, el doctor Leonel Fernández, ha enfatizado que es el proyecto de, ya no el primer empleo como él lo hizo, sino el primer negocio, que es una oportunidad para que los jóvenes, las mujeres puedan emprender y desde el gobierno darle la oportunidad de tener su primer negocio, su primera microempresa o mi pyme. Bueno, Tayluma, yo te voy a pedir de mi parte, ¿verdad? Que cuando llegues al Congreso, porque estoy segura de que así lo harás, pues también impulse ya la línea que falta del metro para llegar allá, para completar, ¿verdad? El tema de la universidad, la línea del metro que llegará hasta esos lares, la circuncrición número tres, pues que se termine, que ya el doctor Fernández, ¿verdad? Es un legado que ha dejado aquí en sus pasados gobiernos y creo que la completaría con esa parte, ¿verdad? Así es. Así que súmate para impulsar eso. Estamos, estamos sumadas a todos esos proyectos de seguir transformando lo que el doctor Leonel Fernández inició en nuestro municipio, que todo ese metro, la onza, el teleférico, han dado un plus a lo que ha sido el desarrollo del municipio de Santo Domingo Oeste. Qué bueno, gracias Tayluma, lamentablemente el tiempo se nos agota. Agradecerte que hayas estado con nosotros, la invitación queda abierta para que una vez iniciada la campaña, pues esté por aquí para, con mayor detalle, ¿verdad? Presentarles a los amigos televidentes tu propuesta. Muchísimas gracias. El placer es mío. Qué bueno, señores, gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. La invitación a que mañana nueva vez estén con nosotros en otra entrega de este su espacio, Marco de Referencia.